Bienvenido al canal de Yolo Camote, videos de temas de interés general. Casi todos sabemos de la batalla de Puebla, donde el 5 de mayo, el general Zaragoza al mando de un pequeño grupo de indígenas, repelió a las tropas francesas que quisieron tomar la ciudad, aun cuando días después la guerra fue perdida por México instalándose un emperador. Esta fecha se celebra en todo México, incluso alrededor del mundo, como una muestra de la voluntad de los mexicanos en la defensa del territorio nacional. Pero casi nadie recuerda la batalla del Carrizal, celebración que hasta hace apenas en el 2016 se reconoció como heroica y la cual fue incluso más relevante que la batalla de Puebla, pues contrario a la de Puebla, la batalla del Carrizal sí detuvo el avance de una invasión extranjera a territorio mexicano, ello cuando los estadounidenses en lo que llamaron expedición puritiva invadieron territorio mexicano bajo las órdenes del general John J. Pershing. Es por eso que Yolo Camote les presenta el día de hoy, la batalla del Carrizal, cuando el amor a la patria logró lo imposible. El general Pershing ingresó al territorio mexicano con un primer contingente de más de 5.000 elementos, entre oficiales, soldados de caballería, infantería, artillería y un escuadrón aéreo de 8 aeroplanos, estableciendo varias bases en territorio nacional. El ejército estadounidense llegó hasta Parral, Chihuahua, buscando Pancho Villa, el cual había cruzado las fronteras y Estados Unidos atacando el pueblo de Columbus, en venganza debido a que lo habían estafado, vendiéndole municiones de salva. Al arribar en Parral, el ejército estadounidense, en lo que pensó sería una ocupación sencilla, fue detenido por una muy violenta manifestación de sus pobladores. Toda la gente del pueblo, armada con palos, piedras e instrumentos de labranza, se lanzaron a las calles en protesta por lo que estaba sucediendo. Las primeras piedras fueron lanzadas por alumnos de la escuela primaria local y enseguida la multitud fue arrengada por la maestra Elisa Grinsen. Los estadounidenses, incapaces de controlar a la muchedumbre, fueron obligados a retroceder hasta las afueras de la comunidad, sufriendo varios heridos y dos bajas. Después de este suceso, surgieron voces dentro del mando militar superior de los Estados Unidos que decían que no era digno para los Estados Unidos estar a la cacería de un solo hombre en territorio extranjero, a lo cual el secretario de guerra de ese país estuvo de acuerdo. Pero era un año electoral y el presidente Wilson no deseaba verse débil ante su electorado, por lo cual rechazó la propuesta y así continuó la ofensiva. El presidente Venustiano Carranza, al enterarse del suceso de Parral, ordenó entonces a las fuerzas constitucionalistas que no les permitieran avanzar más en otra dirección que no fuera al norte, de regreso a su país. El general Jacinto Treviño, comandante de la guarnición de la ciudad Juárez, así lo comunicó al general Pershing. Pershing respondió amenazante y dijo que solo acataría las órdenes del presidente de los Estados Unidos y enseguida montó un ataque de reconocimiento rumbo a Villa Ahumada, Chihuahua, con intenciones de verificar hasta dónde podrían cumplir las tropas mexicanas las órdenes de su presidente. Al efecto, Pershing seleccionó dos compañías con experiencia en invasión a Filipinas, al mando del capitán Charles Trumbel Boyd, junto con otros dos oficiales, un total de 100 soldados de caballería quienes iniciaron la marcha rumbo a Villa Ahumada. En el trayecto, se sabe que las tropas estadounidenses se burlaban de la indumentaria de los soldados mexicanos que encontraban en su camino, de sus caballos, de sus sombreros, sus arreos, así como de su armamento. Aproximadamente a 15 kilómetros antes de su objetivo, llegaron al carrizal Chihuahua, donde se encontraba un regimiento de la brigada Canales, al mando del general Félix Sudeste Gómez, quien envió al coronel Rivas Guillén a salirles al paso y marcarle el alto a capitán Boyd, pero fue ignorado por este siguiendo su paso. Entonces el mismo general Félix Gómez se entrevistó con el capitán Boyd y el cual le dijo que estaban allí en busca de una gavilla de bandoleros que por ahí merodeaban. El general Félix le respondió que por allí no había ninguna gavilla, ya que la zona estaba perfectamente vigilada. Entonces el capitán Boyd, cambiando su historia, dijo que tenía órdenes de llegar a Villa Ahumada en búsqueda de un desertor. El general Félix le manifestó que sus órdenes consistían en impedir el paso de fuerzas norteamericanas en otra dirección que no fuera hacia el norte. Boyd respondió que no le importaba y que tenía órdenes de llegar a Villa Ahumada y que lo haría sobre balas. El general Félix le contestó, los mexicanos también sabemos morir en cumplimiento de las nuestras, y se retiró a las orillas del poblado donde lo esperaba su tropa. Se colocó al frente, disponiéndose a la defensa, y el oficial extranjero regresó a ordenar, desmontar y formar en orden de batalla. Sin previo aviso y antes de que las tropas mexicanas estuvieran en posición, los estadounidenses descargaron sus armas de fusilería, matando a varios jinetes del ejército mexicano e incluso al propio general Félix Uresti, el cual contaba con tan solo 29 años de edad. Fue entonces que el teniente coronel Genovevo Rivas Guillén inmediatamente asumió el mando de las tropas mexicanas. Ordenó rápidamente un envolvimiento por el flanco izquierdo, donde machó el mismo al frente. En tanto, ordenó que la única ametralladora que poseían los mexicanos disparara todo lo que tenía hacia el grueso de la caballería estadounidense para dar tiempo y detener el avance del enemigo. En esta rápida acción cayó el capitán Boyd, sustituyendo al capitán Moray, pero en menos de 5 minutos también caía bajo el fuego del ejército mexicano. El oficial restante quedó gravemente herido. Al no tener líderes, los soldados estadounidenses entraron en pánico y en franca desorganización, por lo que fueron un blanco fácil para el ejército mexicano. El combate duró dos horas, se rindieron los soldados estadounidenses y el resto huyó rumbo al desierto. En el combate murieron por parte del ejército mexicano un general, 4 oficiales y 25 elementos de tropa. En esta batalla, los mexicanos demostraron que podían ser capaces de derrotar a un ejército con mucho mejor armamento y mejor organizado si se lo proponían. Este choque causó la suficiente tensión como para pensar que la guerra entre Estados Unidos y México era inminente. Se temió una guerra total con los Estados Unidos, pero por otra parte, el nacionalismo en el norte de México creció considerablemente a tal punto que miles de voluntarios se ofrecieron a unirse al ejército en caso de algún contraataque por parte de Pershing. El conflicto tuvo una salida diplomática forzada, ya que la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y el alto costo que tendría una guerra con México los obligó a buscar una salida diplomática. Así, los Estados Unidos saldrían de suelo mexicano el 6 de febrero de 1917 y daría fin a la expedición punitiva contra Pancho Villa sin haber conseguido sus propósitos, ya que de lo contrario hubiesen tenido dos frentes, uno en Europa y otro en su propia frontera. La hazaña perpetrada por el joven militar y sus compañeros de armas es equiparable a la gesta registrada en Puebla el 5 de mayo de 1862 y celebrada año tras año incluso en los salones de la Casa Blanca como el Día de México. Durante muchos años, debido a una extraña, servil e injustificable corrección política y diplomática, el gobierno mexicano redució a festejar la batalla del Carrizal y en su lugar lo marcó como fecha de luto nacional por la muerte del general Félix. Pero no era la muerte lo que debería recordarse, sino el sacrificio que el general dio y que terminó con el triunfo de las tropas mexicanas sobre las estadounidenses. Pero parece que todos los gobiernos anteriores lo hicieron así para no incomodar la sensibilidad de los Estados Unidos, a la que cualquier derrota de sus fuerzas armadas le resulta insoportable, sobre todo viniendo de un país al que consideran inferior y que siempre ha estado subordinado a sus dictados económicos, políticos y militares. Finalmente, el 21 de junio del año 2016, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional accedieron a reconocer este día como festivo, gestiones que tomaron más de 14 años por parte de un grupo de ciudadanos sin afilación política hacia las autoridades mexicanas. Así, la proeza encabezada por el general Félix, el coronel Rivas Guillén y sus compañeros de armas no pasará ya inadvertida ni será negada por la historia de México, aunque aún queda ver si su historia será enseñada en las aulas a las nuevas generaciones. El sacrificio y espíritu patriótico que animó a estos hombres a enfrentarse a un ejército superior en armamento y mejor preparado, nos enseña que el amor a la patria no se mide por la dimensión del territorio, sino por hacer nuestra una convicción, la defensa de la patria, logrando así, incluso, lo imposible. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas, le des tu pulgar arriba, compártelo con tus amigos, familiares, con quien tú quieras, así como le des un vistazo a nuestras redes sociales. Esto nos ayuda mucho a continuar traiéndote más videos como este. Muchas gracias.